Yo... Yo... Yo voy a la habitación con mi niña Con mi no, hija Vámonos Vamos arriba No me lo tomes a mal Pero papá De alguna estúpida manera Creí que tu esposa Se compadecería Pero... Ese vestido no es adecuado Pareciera que se está burlando Usando un labial rojo Y un vestido corto Es tan vulgar ¿No es suficiente Que la gente hable de nosotros, papá? Los periódicos esta vez nos inundaron Ya no sabían Si escribir un artículo Sobre la muerte de mi tía O la boda de mi hermana Veamos qué periodista inteligente Averigua sobre la antigua relación Entre tu esposa Y tu nuevo yerno ¿Y tú? ¿No piensas decirme algo, hijo? Solo quería saber algo, papá ¿Cómo te sientes? Quisiera saber qué piensas sobre lo que pasó anoche Tu hermana murió la noche de tu boda Y en el mismo lugar Tu hija arruinó su vida Por una tonta obsesión y su obstinación Y tu querida esposa Te abandonó frente a todos los invitados Cuando ella supo quién era el novio Y se sintió tan decepcionada Entonces dime, papá ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que piensas? No la presiones Tranquila Oye, hermana ¿Quieres salir un rato de aquí? Podemos ir a un café ¿Eh? O tener una caminata No te preocupes Vamos a llegar a tiempo al funeral ¿Eh? Mira, sé muy bien que no querrás hablar Mientras estemos en esta casa Anda, salgamos de aquí un momento ¿Esas lágrimas son por mi tía? No lo creo Perdón, me da curiosidad saberlo ¿Acaso estás llorando por la boda De tu exnovio con mi hermana? Sinan, por favor ¿Qué sucede? Madrastra Es un buen momento para limpiar tus lágrimas Y besar tu mano, ¿verdad? No digas eso Hassan Este asunto es entre ella y yo Tú no opines Ah Te quicaste ese labial rojo Sinan Oye, quiero saber algo ¿Qué es más falso? ¿Esas lágrimas? ¿O ese vulgar labial rojo? No puedo creer lo que estás diciendo Pero como tu padre te pido respeto Más bien te lo exijo Y también a tu hermana Has perdido nuestro respeto Desde que decidiste casarte con esa mujer, papá Con ese matrimonio Pides respeto Mientras arruinas nuestra reputación Y puedes hacer todo lo que quieras, papá Lo siento mucho Lamento lo de anoche Y lo de esta mañana Lo hago desde el fondo de mi corazón Tenemos un funeral, no lo olvides Tenemos un funeral Anoche Yo debí haber sido muy fuerte E intentar calmarme Y tenerte respeto a ti y a tu hija Pero no pude No pude hacerlo Lo siento Discúlpame Tenemos que irnos Mira, aquí no escribieron tu nombre Selina Gemena asistió A la boda de su padre con su esposo Un guapo y atlético joven Con el que se casó después del accidente Contrajeron matrimonio Justo un día antes de la boda de su padre Madre, basta Ay, pero no escribieron tu nombre ¿Cómo lo iban a saber? Los invitados de la familia Se llevaron una sorpresa en la boda Así como ese La mujer con la que se casó el señor Ejemen Selina, vámonos Se hace tarde para el funeral Todavía hay tiempo Para la oración de mediodía Me cambiaría de ropa Madre, ¿qué es lo que pretendes hacer? ¿Quieres volverme loco? Ay, ya, sin que ¿Qué pretendo hacer? La tía de mi nuera falleció Ahora somos una familia, ¿no es cierto? Anda, Esma Quiero que te alistes tú también Date prisa, niña Gracias Gracias Lo siento Lo siento Es una pena Muchas gracias Señora Gucide Todos saben que usted y yo No nos quisimos desde el primer día Es verdad, usted me detestaba Pero a pesar de eso Jamás quise verla de esta manera Y lo que le pasó Fue una verdadera injusticia ¿Qué puedo decirle ahora? ¿Qué le digo? Deseo que su alma descanse Señora Gucide Te pido por su descanso Hija ¿Qué estás haciendo ahí parada? Tienes que ir con tu esposo Que todos vean lo mucho que lo sientes Anda, rápido, niña Mamá Tiene que ir con su esposo Lamento mucho su pérdida Señor Hasim Deseo que descanse en paz Y que goce De gracia en la eternidad Lamento su pérdida Muchas gracias Gracias señora Lo siento mucho Se lo agradezco Lamento que fuera así Pero no iba a permitir Que arruinaras La vida de mi hijo Espera un momento Querime ¿Qué clase de sinvergüenza eres? ¿Cómo te atreves a venir Y rezar en su funeral? ¿Eh? ¿Quién te crees que eres? Sinvergüenza Lamento mucho su pérdida Señor Hasim Mi madre no pudo venir Porque no la dejan salir Pero lo visitaré mañana En la mansión Antes De que nos vayamos Señor Hay algo muy importante Que quiero decirle Será después ¿Podemos hablar mañana? Por supuesto Te estaremos esperando Gracias Lo sentimos mucho Lamento su pérdida Gracias Lamento su pérdida Señor Hasim ¿Quién era esa mujer? La hija de la señora Salihá Seguer Tu hermana está contigo Que alguien saque a ese tipo de aquí Tranquilo No te alteres Igual que lo hiciste en el funeral de tu madre Por favor Lamento su pérdida Señor Hasim Yo soy la madre del chico No pudimos conocernos adecuadamente Pero nuestros hijos se aman Lo sé Voy a ir cerca de mi hijo De verdad lamento su pérdida Descansa Tranquila Estoy contigo Que su alma tenga un eterno descanso Así sea Que descanse en paz Así sea Podemos por ella Así sea Estar en mi habitación Tengo que irme Con permiso ¿Ya te vas? Lamento mucho su pérdida Anda Acompáñame a la puerta Hermana Solo una noche más Por favor Quédate solo una noche ¿Qué diferencia habrá? Si me quedo Vas a hablar conmigo Bien Al menos mi papá No le dijo a la gente De la entrada Que no pasáramos Selin Entra a la mansión Andando Yacin No te vayas Entraremos juntos Tienen que acostumbrarse A vernos juntos Todos los días No tenemos que darnos Por vencidos Selin No sigas insistiendo Por este día Ya fue suficiente Entiende Por favor Entra tú Y yo te esperaré Aquí afuera Pero Yacin Ya Selin ¿Cuántas golpizas más Tendré que aguantar? Es suficiente para mí Entiende Por favor Anda No vine con la intención De molestar a nadie Voy a tomar mis cosas Y me voy Tengo un poco de prisa Mi esposo está afuera Esperándome No quiso acompañarme Por respeto A nuestra pérdida Mira Selin Ve y dile A esa sinvergüenza ¿Qué? ¿No piensas decirme nada Papá? Bien Entonces me voy Espera un momento Selin Aún no puedes retirarte Si ya dijeron Todas las cosas Que tenían que decirme No quiero hacer esperar Más a mi esposo Con permiso Selin No quieras hacerme Enojar más De lo que ya estoy Espera Sinan La señorita Se tiene que ir Si solo vienes Por tus cosas Ya que tienes prisa Tienes planes entonces Ya tienes tu futuro Arreglado Claro Selin Tu futuro será brillante ¿Verdad? Y darle una apuñalada A mi padre por la espalda Supongo que también es algo Que tenías planeado Y mira lo que hiciste Nos mentiste a todos nosotros Te burlaste Selin Mi problema no es con nadie De ustedes Mi guerra es con mi padre Y ustedes podrán decir Lo que quieran Sobre las decisiones Que tomé Pero los necesito Cerca de mí Vaya Será una guerra de bodas ¿No es así? ¿Y tú crees Que al único Que castigas Es a papá ¿No Selin? Ellos ya hablaron Ahora solo me falta Escucharte Y entonces iré Por mis cosas Igual que papá ¿Cierto? ¿Y se va? ¿Eh? ¿Va arriba a empacar Sus cosas para irse Con ese muerto de hambre Que le va a dar Una horrible vida Y nosotros simplemente La vemos irse ¿Qué podemos hacer Sinan? ¿Qué podemos? ¿La encerramos en la habitación Y le rompemos el rostro al hombre? Por favor Haremos lo que dijo papá Y solo eso ¿Hasta cuándo seguirás llorando hija? Te casaste Él se casó Así que cada quien Encárguense de su vida Y se acabó El matrimonio de esos dos Resultó ser como una bomba Hija Y tú no vas a encender Esa bomba No voy a dejar Que arruines tu vida Mamá ya silencio No me voy a callar No digas eso Voy a hablar Hasta que tu cabeza explote Toda la gente Está hablando Sobre tu matrimonio ¿No te das cuenta de eso? Estoy sufriendo madre ¿No te das cuenta? Así que estás sufriendo ¿Eh? ¿Cómo puedes sufrir hija? Tú eres muy afortunada Sufrirías Si te hubieras convertido En ese campirán Ahora eres ese gemén hija Y ese gemén No puede sufrir ¿Qué pasa hermano? ¿Decidiste hablar? ¿Qué quieres? Esto no te pertenece No podrás sacar nada De esta casa Supongo que lo que intentas ahora Es darme una lección Quieren quitarme todas mis cosas Para que vaya con papá Le pida perdón Y regrese a casa Como si nada hubiera pasado ¿Cierto? No, no pretendo que regreses Está más claro Que ya tomaste una decisión Yo te extendí mi mano Fuera del hospital ¿Y tú La rechazaste? ¿O ya lo olvidaste? No puedes estar hablando en serio Celina, estoy hablando en serio Anda Deberíamos hablar con papá primero Para poder decidir Es una decisión que tomamos todos por él También me quitarán mi herencia, Yajis Eso no será tan fácil Como has visto en las películas Pero como ya te casaste Y Fuiste lo suficientemente madura Para decidir Supongo que no vas a necesitar El dinero de papá Y tampoco creo que necesites El auto que papá te compró Está bien Mi dinero Mis tarjetas Incluso mi auto Solo me llevaré mi ropa Así que si me das permiso Recuerda que en esa decisión Va incluido todo Podrás comprarte ropa nueva Ya me di cuenta De lo que estás tratando de hacer Pero Juro que no me daré por vencida Si no quieres quitarme La ropa que traigo puesta Me voy La ropa que traes puesta Considérala un regalo Puedes conservarla Sin algo ¿No te pareció demasiado? No tanto como lo que hizo Puedes creerlo Ni siquiera me dejaron Traer mi ropa conmigo Seguro creen que me comprarán Como lo hicieron con ese No será así Se arrepentirán Van a darse cuenta Que no soy igual que ella No me van a intimidar Yacine Está bien ¿Por qué no intentas Tranquilizarte? ¿Por qué no intentas Puedes د slave Él te necesita No puedo Pero pudiste anoche Me olvidé de todo cuando lo vi Al menos por un momento Lo hice Y fue como magia Ni siquiera sé cuánto duró Pero sabía que debía abrazarlo No quería soltarlo Se sintió tan bien como la primera vez que lo hicimos Pero también hubo algo Que no se sintió correcto Por eso no puedo No lo vuelvas a hacer El amor No es real Es una fantasía ¿Verdad? El amor es algo absurdo Es la cosa más aburrida que le puede pasar A una persona Que descanses La cosa más absurda que le pueda pasar a una persona La cosa más aburrida que le pueda pasar a una persona Que le pueda pasar a una persona Que le pueda pasar a una persona La cosa más aburrida que le pueda pasar a una persona No se sintió correcto Gracias por ver el video.